El domingo pasado, alrededor de 350 antorchistas se manifestaron nuevamente por las principales calles del municipio de Pizaflores. Esto por el incumplimiento de las demandas de la población necesarias para la vida cotidiana. A diferencia de las manifestaciones anteriores, los campesinos encontraron respuestas concretas al entrevistarse con el alcalde. Tomando en cuenta lo que el presidente municipal dijo en relación a que va a resolver y va a atender los problemas de los antorchistas de Pizaflores, consideramos nosotros retirar nuestra manifestación y esperar con el inicio de estas obras y esperar la nueva mesa de trabajo dentro de 15 días para que podamos determinar las obras que se estarían ejecutando en este año para las 25 comunidades que forman parte de los grupos de antorcha campesina. El presidente en ese momento nos entregó un vehículo que va a servir para trasladar a los estudiantes de una comunidad a otra, a estudiantes de nivel bachillerato, y porque se supone en esta misma semana arrancaría dos obras de pavimentación, una en la comunidad de Piedra Ancha y la otra en la comunidad de Las Moras. Además de que en 15 días estaríamos revisando nuevamente el pliego que entregaron nuestros compañeros para determinar qué obras serían las que se empezarían a ejecutar. Bueno, el presidente municipal dice que él tiene la disposición de atender las peticiones de antorcha y que desde luego él estará siempre en las mejores condiciones de recibirnos que las puertas de la presidencia municipal y toda la administración que él encabeza estará al pendiente de que nuestras obras se ejecuten. Desde luego ya una vez acordada nuestra mesa de trabajo, consideramos que existe esta disposición y nosotros lo estaremos corroborando en la medida en que pase el tiempo y en la medida de que nuestras obras se vayan a ejecutar.